Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo vamos a dar toda la información y los detalles sobre un futbolista que está jugando en las divisiones inferiores de River y es el único que sí o sí debe firmar contrato, por lo menos la información que tengo es que todavía no ha sellado su vínculo, a lo mejor cuando estoy subiendo este vídeo ya ha firmado, pero por el momento no lo ha hecho, que estamos hablando de Valentín Matriz, jugador de 21 años que si no firma justamente su primer contrato con el club se va a ir libre en noviembre. Vamos a contar cómo es la situación de este futbolista porque está muy bien considerado por la dupla técnica de la reserva y por Marcelo Gallardo, pero todavía debe definir su futuro. Juega de mediocampista central, tiene muy buenas condiciones y sería una lástima que River lo perdiera. Ya lo han seguido equipos de fútbol del exterior a la espera de que quede libre o se vaya con el pase en su poder y es por eso que vamos a analizar esta cuestión y ver definitivamente cuál será el futuro de este mediocampista. Empecemos. Valentín Matriz tiene 21 años, los cumplió hace poco el pasado 13 de julio y es por eso que sí o sí debe firmar contrato. Una vez que los futbolistas cumplen esta edad y si no firman su primer vínculo quedarán con el pase en su poder. No tiene como dije contrato profesional en mayo antes de terminar el anterior semestre. Eran tres los futbolistas que debían sí o sí firmar su primer vínculo con el millonario antes de noviembre de este 2021, por eso digo que todavía hay tiempo para que firme, pero se va cortando. Eran tres, como dije, los que debían firmar para no irse libres con el pase en su poder. Dos de ellos ya firmaron, estamos hablando de Alan Leonardo Díaz, arquero que debutó en el Superclásico de mayo por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional y le tocó jugar, titular aquel compromiso debido a la gran cantidad de casos de coronavirus que había en el plantel. Y también hace poco firmó Tomás Gutiérrez, defensor colombiano, que selló su primer vínculo después de que su representante entrara en conflicto con el club y finalmente pudo llegar a un acuerdo. Por lo que el único que falta sería justamente Valentín Matriz y no sabemos con esa actitud si va a hacerlo o no. A principios de este año, en enero más precisamente, el San José Earthquakes, equipo que milita en la MLS de los Estados Unidos y es dirigido por el ex jugador y entrenador de River Matías Almeida, puso los ojos en él y estuvo cerca de llevárselo, pero todo quedó en un simple interés y no se avanzó en una negociación. Sin embargo, teniendo la posibilidad de contratarlo en condición de libre a principios del 2022, seguramente serán muchos de los clubes que están esperando que no firme el contrato con el más grande para así facilitar su llegada. A diferencia de lo que sucedió con Gutiérrez, que en su momento decidió, por consejo de su representante, dejar de ir a los entrenamientos de la reserva, Matriz siempre estuvo a disposición de la dupla técnica conformada por Juan José Borrell y Gustavo Fermani, por lo que la situación no es la misma y en este momento no hay conflicto entre el representante del jugador y el club sino que todavía no se ha llegado a un acuerdo. Está claro que de acá a los próximos dos meses deberá haber una resolución porque habrá que definir el futuro del futbolista. Tanto los técnicos actuales de la tercera división como Marcelo Gallardo, que tiene una muy buena consideración por él, no quieren que se vaya, porque lo ven con condiciones y mucho futuro en el club, pero es algo que no está en manos de ellos, sino en las charlas que hay y que pueda llegar a haber entre los que deciden las bases de su primer contrato como profesional. Hay que destacar además que su agente puede ser que tenga algún otro ofrecimiento del exterior y es por eso que no se haya llegado a un acuerdo, que no se esté avanzando tanto y a lo mejor está esperando que acabe el año para llevarlo a jugar afuera, teniendo en cuenta la situación económica del país y que además seguramente el contrato que le puede llegar a ofrecer River es mucho menor al que puede darle cualquier equipo de fútbol de los Estados Unidos o quien te dice quizás alguno de Europa. Contemos un poco la historia del futbolista en cuestión. Llegó el millonario hace 11 temporadas aproximadamente, en el 2010 más precisamente. Estaba en el club estrella de Maldonado, el equipo donde jugó Marcelo Gallardo cuando era chico, y un día le dijeron que sí quería ir a probarse River. Hay distintos ojeadores del club de Núñez que van a ver a los juveniles de estas instituciones de barrio para ver cuáles están preparados o no para jugar en el club. Matlis fue, lo probaron y finalmente, por suerte para él, quedó. Empezó en las categorías infantiles cuando solamente tenía 10 años. Si bien su posición actual, tanto en la reserva como en la cuarta división, es de mediocampista central, no siempre jugó en ese lugar del campo de juego. Al principio pasó por varias posiciones, además de ser un 5, quizás un poco más de marca que de juego, jugó también de volante por la derecha, un tiempo de marcador de punta por ese sector y también de marcador central. Aunque esto fue hasta llegar a la séptima división, donde Juanjo Borrelli, actual entrenador de él en la categoría reserva, lo puso definitivamente de mediocampista central al verle más condiciones para ocupar esa posición, y ya recordemos que una vez empiezan a subir de categoría, lo mejor es que los jugueriles se adapten a una sola ubicación. Aunque también hay que tener en cuenta que a la hora de llegar a primera, Marcelo Gallardo aprueba mucho esa polifuncionalidad de ciertos jugadores, sobre todo en la zona defensiva del equipo. Matlis es un volante al que le gusta marcar y jugar, como lo exige generalmente el jugador que cumple esa función en River, tiene un muy buen primer pase y también sabe leer el juego. Mientras fue subiendo de categoría en las inferiores, le fue agregando intensidad justamente al juego porque en los últimos años las divisiones juveniles, en lo posible, tratan de desempeñarse lo más igual posible que en la primera. En la última entrevista que dio en el sitio oficial del club, ha declarado que ha mejorado su remate de media distancia porque era uno de los déficit que tenía individualmente y quizás al quedarle en algunas oportunidades tan lejos el arco rival, no había podido mejorar dentro del campo de juego, pero quedándose después de los entrenamientos ha podido perfeccionar esa técnica y ya se puede decir que es un futbolista que tiene un buen remate de media distancia. Y en cuanto a sus referentes, dicho por él mismo, Leonardo Poncio que juega en su misma posición es el futbolista que más admira del actual plantel. Le ha tocado un par de veces entrenarse con la primera división, por lo que ya ha compartido prácticas con él más allá de que todavía no ha realizado ninguna pretemporada bajo las órdenes de Marcelo Gallardo y dependerá exclusivamente de cómo termine la resolución en lo que respecta a su contrato, o mejor dicho a su primer vínculo como jugador profesional, si puede o no llegar a tener una de las dos próximas pretemporadas bajo las órdenes del muñeco. Y volviendo a su admiración por Leonardo Poncio, lo que más destaca a Matlis del León es el ritmo que tiene dentro de la cancha más allá de tener 39 años y cómo maneja los tiempos del equipo y también al igual que él, que sabe leer el juego. Y un punto que agrega, y que él supo pulir en último tiempo, es también saber cuándo hay que anticipar o cuándo meterse entre los centrales para defender un poco más atrás. Además de la calidad de dar pases al espacio y hacer muy buenos cambios de frente, que es algo que también ha mejorado Matlis en el último tiempo. En los pocos entrenamientos que ha tenido con los futbolistas de la máxima categoría, y más allá de que, como dije antes, las divisiones juveniles tratan de jugar y practicar lo más posible parecido a la primera, se nota la gran diferencia que hay entre ambas divisiones teniendo en cuenta que es ahí cuando deben dar el salto para saber si están o no capacitados para ponerse la banda al máximo nivel. Matlis destacó que deben presionar en todo momento, sobre todo en campo rival, para obligar al equipo contrario a perder la pelota, y que River no recupere la misma muchos metros del arco propio para así tener el menor recorrido posible antes de llegar al arco rival. Hacer todo a uno o dos toques a la hora de jugar y ser consistente y regular en el juego, no solamente a lo largo de un torneo sino también en el mismo partido, es un punto muy pero muy importante en las divisiones inferiores de River y que él también destaca como lo prioritario para llegar a primera división. También, según él, eso se adquiere, primero teniendo un buen rendimiento y nivel en la reserva, y si te toca la chance de jugar en la máxima categoría, desde ese día no tenés que regalar absolutamente nada. Esa es la única forma de quedarte y la única forma también de que te tengan en cuenta futuro. Ha aprendido mucho en cada uno de los entrenamientos, por lo que veremos que le depara el futuro a este joven futbolista que ojalá arregle su vínculo con River porque todavía tiene mucho para dar. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, ya si los dirigentes pudieron cerrar dos de los tres contratos que tenían dificultades para justamente terminar de ver cuál era la vanera de que iban a estos futbolistas a firmar su primer vínculo como jugador profesional, no estaría bueno que haya un futbolista que quede colgado. Es cierto que no sería la primera vez que pase, porque en las divisiones juveniles, cuando un jugador no tiene contrato, hay muchos que deciden irse a otras instituciones. Y como dije durante el video, teniendo en cuenta la situación económica del país, hay que ver si definitivamente en este caso hay más responsabilidad de los dirigentes o si del propio representante del jugador que quiere llevarlo afuera una vez finalice este 2021. Ojalá que todo pueda arreglarse, porque más allá de las chances o no que puedan darle los entrenadores de reserva y Marcelo Gallardo en primera división, si llegaste a la tercera categoría es porque tus condiciones no son malas. Y estaría bueno ver que por lo menos tenga alguna que otra posibilidad en primera para terminar de demostrar todas sus virtudes. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.